¡Gracias! ¡Gracias! ¿No me prezisto ahí? Hola ¿Y Adrián lo prezisto ahí? No nos va a documentar ¡Mira! Mira, es para ti Es para las malas vibras Y así Y así Muchas gracias Oye, no lo vamos a ver A ver, ¿cuándo nos vamos a ver? Dime algo, está muy serio. No sé, no, porque es que dormimos muy poquito, perdón. Ven, adelante cinco minutos antes que tú. ¿Pero qué? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos toca vernos? Nada, oye, ven mi baile, qué rollo, yo jamás no he bailado. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Sí, sí. Oye, siempre he querido que me des un besito. ¿Qué qué? Que me des un besito. Ay, mil gracias. Ay, no, estás más para allá que para allá, yo. ¿Para qué? Qué bonita pomba. Ay, gracias. Ando ahí estripiándose. Nicolás. A ver si me necesitan tu regalo en el día. No, ya los guardé en la maleta. Sí. Ah, bueno. Sí. De hecho, ya lo documentaron. Ah, muy bien. Reféxale. Sí, está bien. Cuídate mucho. Están muy bien. Sí, bueno. Y entonces, ¿cuándo nos volvemos a ver? No sé. Ay, qué desgrito estás. ¿Cuándo nos toca volvernos a ver? ¿Eh? ¿Cuándo nos toca volvernos a ver? No lo sé. A ver, ¿cuándo el destino nos junta? Bueno. Yo, siento que ya no te va a ver nunca. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué no te ponemos en la foto de los cuatro? ¿Sí? Sí. Oh, te amo. Qué bonito verte. Ay, igual. Bueno, siempre. Te vas a ver un bonito viaje de regreso. Oye, gracias. Es que siempre queremos... Sí. Bueno, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿Qué más? Dale, dame la foto. Dale, dame la cuya. Ya está. ¿Cuándo nos toca yo, Sala? ¿Qué rollo? ¿Cuándo? ¿Es que podemos una foto los cuatro? Sí. Es que somos primas de yo y yo. Ah, genial. Gracias. Gracias, Dios. ¿Entiendes? Ven, pon los cuatro, los cuatro. Acá. Vicky, tómala. Ah, pasaba por los queridos. Sale con mucha luz, ¿no? Sí. Bueno, aquí. Ven, agárralo. Ahí. ¡Ey!